ah entonces ahí está la fórmula ya te voy a mostrar aquí el ejercicio 2 ahí está la fórmula entonces toma papel toma lápiz y trata de adelantarte a la resolución para que puedas entonces ver cómo está tu aprendizaje bien como 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 te está yendo con las clases en este caso tenemos nuestro triángulo que ya conocemos donde tenemos dos ángulos y dos lados en este caso nos dicen que el ángulo alfa vale 60 grados que el ángulo beta vale 30 grados y que la longitud del lado a 6 centímetros y nos piden calcular la longitud del lado b bien entonces aquí hemos visto que conocemos los dos ángulos conocemos un lado que es el lado a y nos falta conocer el otro lado entonces podemos aplicar ley de senos donde seno de alfa sobre a va a ser igual a seno de beta sobre b reemplazamos datos entonces sería seno de alfa alfa vale 60 si seno de 60 sobre a la longitud del lado a es 6 centímetros te lo están indicando aquí igual a seno de beta en este caso beta es 30 sería seno de 30 sobre x que el valor de la longitud del lado b el valor que desconocemos bien entonces reemplazamos datos seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 puedes verificarlo en la tablita que estoy dejando al principio la tabla de los senos de los ángulos notables los ángulos que más comúnmente usamos bien y sobre 6 va a ser igual entonces a seno de 30 que es un medio sobre x como despejas la x en este caso que no hay muchas formas de serlo bien en matemática mientras más herramientas tengamos bueno como en la vida se nos hace más fácil el camino pero bueno ya depende de ti cuál método vas a usar para despejar la x yo te lo voy a explicar de una manera sencilla quizás un poco más larga bien este 6 que está dividiendo va a pasar el otro lado multiplicando esta equis que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y va a quedar multiplicando el raíz de 3 sobre 2 entonces ser raíz de 3 sobre 2 como hay un producto está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y va a quedar así equis va a ser igual a 6 por un medio sobre raíz de 3 sobre 2 recuerda que este 6 por un medio en este caso 6 es como que si lo convierte esa fracción sería 6 entre 1 estás haciendo un producto de fracciones cuando haces un producto de fracciones multiplicar numerador por numerador y denominador por el denominador 6 por 1 6 y 2 por 1 va a ser 2 entonces te va a dar 6 medios va a ser igual a raíz perdón 6 medios sobre raíz de 3 sobre 2 va a ser el valor de x en este caso entonces puedes aplicar la doble c c mayor y c menor extremos y medios bien en este caso entonces en este caso 6 x 2 va a quedar en el numerador y 2 por raíz de 3 va a quedar en el denominador así como está en este caso puedes entonces puedes simplificar 2 entre 2 te va a dar 1 1 es el elemento neutro de la división y la multiplicación eso te va a quedar entonces 6 raíz de 3 en este caso vas a tener que simplificar por lo general te van a pedir que el resultado no contenga una raíz en el denominador entonces que hace racionalistas como racionalistas va a multiplicar por 1 es decir hace un artificio matemático por 1 es decir por raíz de 3 sobre 3 entonces multiplicas en el numerador 6 por raíz de 3 y en el denominador raíz de 3 por raíz de 3 recuerda que raíz de 3 por raíz de 3 se va a raíz de 3 al cuadrado el cuadrado se va con la raíz y te va a quedar 3 este va a ser el resultado 6 sobre raíz de 3 en este caso divide 6 entre 3 6 entre 3 es 2 y la respuesta o el valor de la longitud del lado b es 2 raíz de 3 aquí lo tenemos puedes ofrecer esa respuesta 2 raíz de 3 o puedes aproximarlo aproximadamente te va a dar b va a ser igual a 3.5 centímetros haciendo una aproximación de esta forma ya hemos resuelto entonces nuestro segundo ejercicio es que tal que te parecido como lo has visto si lo resolviste es tal como lo hicimos en clase